El que más se desvelaba aquí era yo que siempre me estaba ahí despierto. Una vez estoy yo con mi papá... ¡No seas mentirosa! Yo estaba aquí cuando mi papá estuvo... No seas mentirosa, Kelly, porque uno hay que decir la verdad. El Kelvin tenía apoyo aquí con la Kelly, porque cuando estaba albinado Roberto, él le abría el puertón, ahí se quedaba Kelvin. Él le abría el puertón. Él le abría el puertón. Y todavía antes de que mi papá no se me va, un día mi papá se puso a platicar conmigo y me dijo a mí... Sí, me dijo, ahí va a ver que cuando ya no esté, la Kelly lo va a echar de aquí. Me dijo, a ver, ahí se acordará. Pero por su comportamiento. Sí, ya lo sé, y cabal ahí está. Yo sabía que tenía que llegar un día. Ya le aguanté bastante también. Y todo el modo, aunque ella te hiciera, yo voy a pasar por ahí, mire lo que mire, lo voy a estar de ahí. Porque yo sé que la Kelly, ahorita que yo me salgo aquí, va a estar metiendo hombre aquí, porque yo lo sé. Y ahí pagás, ¿quién venga? Yo ya sé quién me va a estar diciendo. Se va a descarrilar, Dios mío. Sí, sí, porque como él era el ejemplo mío, por eso ahorita que ya no esté él aquí, yo me voy a descarrilar, porque él era mi buen ejemplo. ¿Quieres quedar bien con el público? Como ella leía, el público te agarró un gran aprecio a vos, y como yo dije, por esa parte está bien que el público te quiera, que vos siempre en las cámaras querés quedar bien, pero ya detrás de cámaras, la verdad, la verdad, te duele a vos que no te lo digas. Ya detrás de cámaras. Lo único que nos falta nosotros, es que solo nos vayan a grabar, cuando estemos cagando, pero detrás de cámaras, nadie sabe lo que uno hace. Vos aquí de ahí frente, de cámaras. Y no decís que solo falta que nos vayan a grabar, cuando nos vayan al baño, y decís que nadie sabe lo que pasa detrás de cámaras. Porque ellos no lo graban a uno, pero ya lo que uno hace aquí, uno lo hace aquí, pero ya detrás de cámaras uno se en el carril. Ahorita puedes decir un misa, que a mí me da igual. Y otra vez. Un poquitito. Así tiene que ser el gran saldo. Un chupón, ¿verdad? Un chupón aquí. Sí. Dios lo patearon. Así dice el hijo de tía, yo me lo hice a los cibillos de acá, y me lo hice. ¿Qué pucha no? La chupatearon a noche, aquella. ¿Quién es? Ya va pesando. Ya va pesando, como dijo Chupacabra, ya va a pasar atrás un montón de hombres. Ah, sí. ¿Qué es? Sí, así había dicho él, de que media vez se salió. Como aquí también podemos, por ejemplo, todos tenemos algo que, tenemos derecho a reservar, y también, es cierto que estamos trabajando aquí, pues, pues, también, si uno decide, no decir algo, de vida de uno, pues, hay que respetar. Hay que respetar. ¿Y tú, por qué le compro, todo esto, pero, porque si no, pues, también no es obligatorio, porque aquí creo que, vemos varios que tenemos, cosas que no lo hemos dicho. Sí, porque no lo mira, que hay. Algunos traen, otros. Pero es como no lo mira, porque si lo mira, lo van a decir. Ah, sí, más ratito a mí, no va a salir una foto. Ah, así como este, que eso no va a decir quién fue, pues, si lo mira, ¿qué? ¿qué? Lo va a decir. ¿qué? Lo va a decir. Lo ha gustado. Lo va a decir. No va a decir para nada. Por eso, la Kelly, como dice que, que carga así, pero no va a hablar de ese tema, pero si lo mira, la Kelly lo dice. Eso no va a pasar. ¿Qué? 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 ¿La agarró el cucho o qué? Hombre, lo chupó. Ah, no le, no le, no le, no le, no le, y no le dije, wey, de que eso iba a pasar, y no, tú ya se lo estaba diciendo, de que la Kelly, mientras que yo me saliera de aquí, ella iba a meter varios hombres, yo ya lo sabía, si ella, ese era lo que estaba esperando. Por eso, ahorita solo vine, nomás solo a sacarme cosas, ya que ella me echó la droga, ya que ella me echó la droga, vivo que le dé. ¿Qué? Pero ella ya no la va a andar cuidando, ¿usted? ¿Qué? ¿Para andarla cuidando? ¿De qué? Ella, ella misma, ella está grande, ella sabe cómo cuidarse, wey. Pero eso se está dando a entender, que también, que porque él se va a salir, la Kelly va a estar metiendo hombres, y la decisión esta de ella, si va a meter hombres. Pues sí, yo sé, me llosa. Buenos días, público bello. En esta oportunidad, me gustaría compartirles mi opinión, con relación, al pequeño clip, que les compartí previamente, teniendo en cuenta, que fue tomado, del video original, compartido en el canal, Videos Chapin, el día de ayer, por la tarde, en donde, pues, el Kelvin, le dijo, centenares de cosas, a Kelly. Kelly, por otro lado, pues simple y sencillamente, se defendió, como lo suele hacer, dejando todo en claro, y, dejando a criterio de la gente, que es lo que quiera creer, el Kelvin, por lo que se ve, disfruta, hablar pestes, de su hermana, para Kelvin, es una satisfacción, demasiado grande, el, que todos, humillen a su hermana, a como quieran humillarla, para tener un hermano, como tal, es preferible, no tener absolutamente nada, lamentablemente, es así como, Kelvin, le ha pagado a Kelly, todos los favores, que ella le ha hecho, hay que recordar, que Kelvin, se ha metido en grandes problemas, en grandes deudas, y quien, lo ha, protegido, quien, ha dado la cara por él, si no es Kelly, desde que, el abuelito Roberto, estaba con vida, era Kelly, quien tenía que, soportar, todo lo que Kelvin, hiciera, y todo, porque, porque para Kelly, los sentimientos, de su señor padre, eran sagrados, ella, dejó que Kelvin, hiciera su santa voluntad, porque Kelly, no quería ponerse, al mismo nivel, y por ella, dejarse tanto, ahora Kelvin, se siente, engrandecido, se siente, el macho alfa, se siente, el importante, tirando, de todo, con tal, de pisotear, a su hermana, y luego, dice el mismo Kelvin, es que a mí, me pagan, por hablar mal, de Kelly, claro, y él, que muy campante, con tal, de ganarse el dinero, fácil, lo hace, después, es el mismo, quien mete el rabo, entre las patas, y va en busca del apoyo, de la única hermana, quien se lo ha brindado, para mí, Kelvin no está actuando, correctamente, para mí, Kelvin, se está uniendo, al grupo de personas, que día con día, mastican, como quieren, a Kelly, y todo esto, está sucediendo, a causa, de que Kelly, así lo ha permitido, porque si desde un principio, que él, hubiese puesto reglas, en su casa, el Kelvin, estuviera, a millas de distancia, hay mucha gente, en los comentarios, que le está aplaudiendo, a Kelvin, por ofender, a su hermana, como quiere, y lo hacen, porque, eso han esperado, todo el tiempo, que exista, una persona, cruel y despiadada, que la humille, como tal, y es Kelly, quien tiene, en sus manos, el poder, de frenar, todo esto, como bien, dijo Kelly, una cosa, es ser figura, pública, y otra muy distinta, es, que todo lo que, pase con ella, tenga que ser grabado, ella también, tiene derecho, a reservarse, algo para ella, porque eso, lo hace, hasta, el más famoso, lamentablemente, las críticas, y, todo lo negativo, que, las personas, le desean, es, parte, del proceso, que ella, tiene que soportar, porque, es el alto precio, a pagar, por ser figura, pública, hay mucha gente, que le desea el mal, pero también, hay personas, que entienden, que ella, como ser humano, no es perfecta, y que, de una u otra forma, ella, tiene que también, conllevar una vida, sin necesidad, de depender, del que dirán, que opinan ustedes, con relación, a la actitud, el Kelvin, en lo personal, veo, a un hermano, envidioso, destructor, un hermano, que, con tal de, conseguir las cosas, a su conveniencia, no le importa, que sea, a su propia sangre, a quien tenga, que pisotear, nos vemos, en la próxima, en la próxima.